Me imagino que el mensaje lo anotaría claramente Pedro Sánchez. ¿Qué ganan ellos? El control dictatorial de una parte de España. ¿Qué gana Pedro Sánchez? El señor de la Moncloa. Mi pregunta es qué ganan los pobrecillos que están teniendo que aguantar barbaridades como esta todos los días. Familias que quieren poder vivir con sus derechos y libertades. A sentirse o no sentirse separatista, a sentirse o no sentirse español, a elegir la lengua que les dé la puñetera gana, a tener una educación sin adoctrinamiento. Bueno, pues la gente que decide justo lo contrario de este señor de Pera Aragonés se encuentra con este tipo de cuestiones. La Generalitat lanza una encuesta para que los niños delaten a los profesores que den clases en español. Esto es una práctica perfectamente nazi. Bueno, pues es en lo que estamos. Vamos a ir viendo en qué consiste esta encuesta. La ha preparado, átense los machos, el Cindy de Greuges, es decir, el supuesto defensor del pueblo. Esos son los que la han elaborado, esta barbarie. ¿Vale? ¿Quién la divulga? El consejero de Educación, la Generalitat. ¿Qué grupos de chavales? Menores, por supuesto, hombre, no iban a ir a gente formada. Esos irán de otra manera, pues yo qué sé, pues con las famosas marchas de antorchas, con cositas de estas así, que recuerden bien a la etapa nazi. Vale, a los chavales directamente con esto, con coacción, amedrentamiento y un interrogatorio. Un interrogatorio en el que les preguntan algunas de las cuestiones que aparecen aquí, se las voy a ir leyendo. Les dicen, ¿cuál es la lengua que habitualmente utilizas en las siguientes situaciones? ¿Vale? Y va preguntando. Por cierto, viene subrayado en otro color, fuera de la escuela barra instituto, para que te quede claro que estoy entrando en tu vida familiar y personal, por si no te habías enterado, ¿verdad? Vale, las respuestas. Bueno, van preguntando por, cuando estás en tu casa con tu familia, cuando estás o hablas con tus amigos, cuando lees libros, revistas, etcétera, cuando escribes un mensaje correo electrónico, cuando entras en redes, todo privacidad, violando, pisoteando la privacidad de niños de 10, 11 años, 13, 14 años. ¿Vale? Las respuestas, para que se hagan una idea, por ejemplo, cuando estás con tu familia, solo o sobre todo en catalán, respuesta 1. 2. Más en catalán que en castellano. 3. En catalán y castellano. 4. Más en castellano que en catalán. 5. Solo o sobre todo en castellano. 6. En otras lenguas. O sea, no se crean que esto va con poco detalle. No quiero saber exactamente si por las noches sueñas en español. Maldito español. ¿Vale? Básicamente. Vamos con otra parte de estas preguntas. Atención porque aquí directamente afecta a la delación de profesores. ¿Vale? Y aquí les preguntan, atención, ¿cuándo el profesorado de las siguientes clases se identifica en las clases y previamente en la encuesta se identifica el centro escolar? Con lo cual, sabiendo la edad, sabes el curso. Sabiendo la asignatura, sabes el profesor. En el momento en que lo cruzas con el código del colegio. Con lo cual, tienes perfectamente marcados a los profesores que han osado hablar español. Y aquí les preguntan, ¿vale? Por ejemplo, asignatura por asignatura. Ciencias sociales. Geografía e historia. Solo en catalán, respuesta 1. Más en catalán que en castellano. En catalán y castellano. Más en castellano que en catalán. Solo en castellano. En inglés u otras lenguas extranjeras. Estranjeras. No hago esta materia. Esas son todas las respuestas que ven aquí. Para saber con detalle si el profesor ha osado utilizar un derecho barra deber reconocido en nuestra constitución española. El de usar la lengua española, el castellano. Esto se lo están pasando en estos momentos a chavales, repito, niños menores de 10 y 11 años con el beneplácito de la consejería de educación a niños de 10, 11 años, a niños de 13, 14 años con el beneplácito de una consejería gobernada por Esquerra. Luego tenemos que aguantar las lecciones de democracia de Gabriel Rufián Esquerra en el Congreso de los Diputados. Y todos ellos o a todos ellos se los permite un gobierno del Partido Socialista que así, pese a estar destrozando la economía, pese a estar destrozando nuestra convivencia tanto que les gusta esta palabra, está perfectamente aposentado en la Moncloa. Así funciona el esquema.